Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mi flow se le mete a las nenas Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Conectado como las hormigas pero sin antena Mueve ese culé de bomba y plena Cortaron a Elena pero nadie nos frena No somos de Hollywood pero dominamos la escena Hasta de espalda la goleamos una chilena Hoy nadie nos ordena solo este general cuando suena Buena tú te ves bien buena El nivel de shotgun La paciencia El nivel de Jong Né El nivel de gape